Aslan descubre un secreto que podría destruirlo todo. Las pruebas de DNA revelan una verdad impactante sobre su madre Uliya. Pero, ¿quién esconde realmente algo y cómo reaccionarán cuando la verdad salga a la luz? La familia Soikhan corre más peligro del que parece. En el 38º episodio de la serie Turka Aile. El episodio comienza con Uliya, la madre de Aslan, acepta sacrificar a su hijo para poner fin a la guerra con Iliad. Sin embargo, esto no es una verdadera traición, de hecho, Uliya actúa a petición del propio Aslan. El plan es atraer a Iliad a una trampa y deshacerse de él permanentemente. A pesar de la aparente frialdad de Uliya, el peso de la situación la preocupa visiblemente. Sabe que el plan es arriesgado y teme que algo pueda salir mal y poner en peligro la vida de su hijo. Quédate con nosotros hasta el final, ya que te revelaré cómo un solo descubrimiento podría cambiar el destino de la familia Soikhan para siempre. Y si no quieres perderte más contenido como este, suscríbete al canal ahora. Aslan, sin embargo, está decidido y tranquiliza a su madre diciéndole que todo estará bien. Está convencido de que no tienen otra opción si quieren derrotar a Iliad. Uliya, aunque con algunas dudas, decide confiar en su hijo y apoya su plan. Esta decisión marca el inicio de un episodio tenso, en el que cada paso podría ser el último. A continuación, vemos a Iliad comparecer ante Aslan, convencido de que la familia Soikhan decidió unirse demasiado tarde. Aslan, en un enfrentamiento directo, responde que mientras estén vivos, nunca es demasiado tarde para permanecer juntos. Este diálogo pone de relieve la determinación de Aslan y su voluntad de proteger a su familia a cualquier precio. Durante este enfrentamiento emerge un secreto devastador. Iliad insinúa que Uliya no eligió entre dos hijos biológicos, sino entre un hijo biológico y un hijo adoptado. Aslan se sorprende por esta declaración y cree que Iliad solo está tratando de confundirlo. Sin embargo, la tensión crece aún más cuando Iliad, sin más explicaciones, saca un arma y amenaza a Aslan, diciéndole que pronto podrá hacerle a su difunto padre todas las preguntas que quiera. La situación se vuelve crítica cuando Cian, el hermano de Aslan, se asoma desde su escondite y dispara a Iliad. Poco después, Aslan también saca su arma y comienza a disparar a los hombres de Iliad. Se desata un violento tiroteo en el interior de la fábrica abandonada donde se encuentran. El caos es total, con balas volando y la tensión creciendo a cada momento. Esta pelea es un punto de inflexión y marca el principio del fin para Iliad. Mientras Aslan y Cian luchan por sus vidas en otra parte de la ciudad, Devin, la esposa de Aslan, intenta desesperadamente descubrir la verdad sobre quién es el hijo adoptivo de la familia Soikan. Se vuelve hacia Seher con la esperanza de obtener respuestas, pero la mujer emocionalmente frágil pierde el hilo de sus pensamientos y comienza a llorar, hablando de su dolor por la pérdida de su hijo Yusuf, quien ya no está. Devin no puede entender la verdad y se frustra, lo que aumenta aún más la tensión. Mientras tanto, Ibrahim, uno de los hombres de confianza de la familia Soikan, le informa a Uliad que la trampa para Iliad funcionó y que Aslan solo sufrió una herida leve. Uliad, preocupada pero aliviada, se prepara para el regreso de sus hijos, esperándolos en casa con vendas para tratar sus heridas. Devin, que desconoce el plan de Aslan, se sorprende cuando Uliad le cuenta que le han disparado a su marido. Poco después, Cian y Aslan regresan a la mansión con sus hombres, y Aslan luce una herida en el brazo. Devin, al ver a su marido herido, no puede contener las lágrimas y lo abraza. Aslan la tranquiliza diciéndole que todo ha terminado y que se deshicieron de Iliad. Mientras la familia intenta recuperarse de la tensión, en otro lugar Kimet, la madre de Iliad, una figura vengativa, se sienta frente a la morgue, llorando mientras sostiene el reloj de Iliad. Sally, otro personaje vinculado a la historia, le ofrece su pésame. Kimet, decidida a vengar la muerte de Iliad, le pide a Sally que le traiga la llave de la caja fuerte personal de Iliad. Mientras tanto, Cian le informa a Aslan que le disparó a Iliad dos veces y que la morgue ha confirmado que Iliad está realmente muerto. Ibrahim, satisfecho con el resultado, se esfuerza por evitar problemas con la policía, mientras que Uliad, siempre previsora, quiere consultar a un abogado para asegurarse de que la familia esté protegida de cualquier repercusión legal. Devin, profundamente conmocionado por las conversaciones que escucha, está enojado con Aslan por mentirle y decirle que solo se ocuparía de asuntos financieros. Aslan intenta calmarla diciéndole que todos los problemas ya están resueltos, pero Devin no está convencido. Él cree que en esa casa siempre hay problemas, entre tiroteos y asuntos mafiosos, y durante la discusión, le revela a Aslan que Seher dijo que uno de los hijos de Uliad es adoptado. Aslan intenta restarle importancia al principio, pero en el fondo se da cuenta de que podría haber algo de verdad en ello, especialmente después de que Iliad también hizo la misma declaración. Aslan, decidido a descubrir la verdad, se pone en contacto con Iskok, uno de sus hombres, quien le entrega las muestras de sangre extraídas del hospital donde Uliad había sido ingresada tras una explosión. Aslan decidió entonces verificar las palabras de Iliad sobre su hijo adoptivo. Mientras tanto, Devin, cansado de las constantes mentiras, deja a Aslan y le dice que ya no puede soportar la situación. Aslan la sigue intentando descubrir por qué Devin está tan molesto. De repente, Devin le pregunta a Aslan si cree que es posible criar a un niño normal en su familia. Aslan, sorprendido por la pregunta, inmediatamente se da cuenta de que Devin está embarazada. La noticia lo llena de alegría, pero Devin le advierte que no se ponga muy feliz ni se lo cuente a nadie, porque no está segura de querer quedarse con el bebé. Aslan intenta convencerla de que no tome decisiones apresuradas y le dice que juntos pueden criar a un niño maravilloso. Devin responde que lo pensará, pero está claro que a Aslan le resultará difícil cambiar de opinión. Aslan, decidido a cambiar su vida, dice que ha terminado con los negocios turbios y quiere comenzar una nueva vida, libre de crimen y violencia. Durante una cena familiar, agradece a todos por permanecer unidos a pesar de todo y declara que los tiempos oscuros han terminado. Sin embargo, la tranquilidad pronto se ve interrumpida cuando Seher de repente comienza a gritarle a Aslan, confundiéndolo con Yusuf, y lo acusa de construir su familia a base de sangre y mentiras. Seher también recuerda que Yusuf cometió un gran pecado en el pasado. Aslan, sorprendido por las palabras de su abuela, intenta entender de qué está hablando, pero Cian lo interrumpe y le dice que Seher no se encuentra bien y que deben llevarla a su habitación. Si esta historia te ha parecido intrigante hasta ahora, espera aún más. Y si aún no lo has hecho, este es el momento adecuado para suscribirte al canal y no perderte los próximos giros y vueltas. Seher, todavía agitada, se marcha gritando que maldecirá a Yusuf si la engaña de nuevo y se marcha. A medida que aumentan las tensiones, Yagmur acepta la propuesta de matrimonio de Ekrem. Los dos se abrazan y se declaran su amor, y Eko tiene la intención de presentarle a Yagmur a su familia. Aslan, tras enterarse de la propuesta, pregunta a su madre de qué pecado estaba hablando Seher, pero Ulia responde que son solo tonterías de la abuela. Sin embargo, Aslan no está convencido y le dice a su madre que Seher dijo que uno de sus sobrinos es adoptado. Ulia intenta restar importancia al asunto, afirmando que no oculta nada. Luego Ulia va a ver a Seher y le advierte que Yusuf se irá nuevamente si ella revela el secreto de su hijo adoptivo. Seher, asustada de perder a Yusuf otra vez. Quien cree que es Aslan, acepta guardar silencio. Ibrahim, molesto porque Ulia está asustando a Seher, la sigue y le dice que solo intenta proteger a la familia. Mientras tanto, Aslan le pregunta a su hermano Cian porque interrumpió a su abuela durante su discusión y si sabe algo oculto sobre su padre. Cian responde que sabe mucho sobre su padre y quiere saber qué es lo que molesta a Aslan. Aslan le revela que Iliad, antes de morir, le habló del hijo adoptivo de Ulia y que su padre, cuando estaba borracho, también le había mencionado algo al respecto. Cian no está en contra del hecho de que Aslan quiera investigar, pero teme que esta investigación pueda hacerles perder a su nueva familia. En otra escena, Kimet saca de un baúl un viejo artículo de periódico sobre la muerte de una pareja en un incendio. Yagmur le dice a su hermana Devin que ha aceptado casarse con Ekrem y Devin recibe la noticia con alegría. Ekrem también le confía a Aslan su deseo de casarse con Yagmur, y Aslan aprueba la decisión, realmente feliz por Ekrem. Sin embargo, quiere saber si la madre de Ekrem sabe sobre el oscuro pasado de Yagmur. Ekrem admite que no le dijo nada, temiendo que si lo hacía, su madre no aceptaría a Yagmur. Yagmur, por otro lado, expresa su deseo de que su padre asista al compromiso y le pide a Devin que hable con él. Devin comprende lo importante que es para Yagmur la presencia de su padre en el compromiso y acepta hablar con él. Mientras tanto, Ulia le pregunta a la empleada doméstica para dedicar más tiempo a Seher y distraerla de los problemas familiares. En la cocina, Yagmur informa a Ulia de su decisión de casarse con Ekrem y le pide que sea su padrino. Ulia queda visiblemente impactada por la noticia y, aunque no dice nada, su mirada delata su determinación de impedir que la boda se lleve a cabo. Mientras tanto, Aslan saluda a Devin, que está a punto de ir a hablar con su padre, para convencerlo de participar en el compromiso de Yagmur. Aslan se ofrece a acompañarla, pero Devin se niega y dice que puede hacerlo sola. Estamos casi al final y créeme, no querrás perderte la última revelación. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal para no perderte los próximos. Poco después, Aslan recibe un mensaje de Iscock informándole que los resultados de la prueba de ADN para determinar la paternidad están listos. Devin, al ver la expresión preocupada de Aslan, le pregunta qué piensa hacer. Aslan responde que hoy quiere dar el primer paso hacia una nueva vida, sin delitos. Devin, sin embargo, se muestra escéptico y cree que Aslan está haciendo todo esto, solo para convencerla de que se quede con el bebé. Aslan insiste en que este no es el caso y dice que la decisión sobre el niño es solo suya. Antes de que Devin se vaya, Aslan la besa y le dice que es importante para el cumplir su promesa de cambiar su vida. Uliya, al observar a Devin y Aslan abrazándose tiernamente, no parece nada contenta con su felicidad. Luego decide reunirse con Kimet, mientras Aslan se reúne con el abogado de la familia para preparar los documentos necesarios para transferir su parte del negocio familiar a otro miembro de la familia. El abogado se va a preparar los documentos, dejando a Aslan solo con Eastcock, quien le entrega dos copias de los resultados de la prueba de ADN. Aslan lee los resultados y descubre que no existe ninguna relación entre las muestras proporcionadas, pero se siente confundido porque el documento no especifica a quién pertenecen las muestras comparadas con las de Uliya. Este detalle aparentemente trivial deja a Aslan con más preguntas que respuestas, aumentando el misterio que rodea la verdadera identidad de su hijo adoptivo. Mientras tanto, Uliya llega de Kimet. La mujer, que aún sufre la pérdida de Iliad, le declara a Uliya que ahora será su turno de sentir el mismo dolor, amenazando con revelar a todos que Uliya tiene un hijo adoptivo. Uliya, intentando tomar el control de la situación, le muestra fotos de todos los miembros de la familia, tomadas ese día, y le dice que si revela el secreto de su hijo adoptivo, todas esas personas sufrirán. Kimet, furiosa, llama a Uliya una mujer tortuosa, pero Uliya reitera que hará cualquier cosa para proteger a su familia y finalmente le ofrece su mano para hacer las paces. Sin embargo, está claro que la paz entre ambos es solo temporal. Aslan, de vuelta en la mansión, decide tener una conversación seria con Cian. Mientras tanto, Devin llega a la casa de su padre, donde es recibida de manera hostil por su madrastra Sevilay, quien intenta echarla. Arbun, el padre de Devin, interviene y le dice a su esposa que regrese a la casa y cuide personalmente de su hija. Devin le informa del compromiso de Yagmur y lo invita a asistir. Arbun, inicialmente reacio, piensa que Devin está tratando de obligarlo a asistir al compromiso, pero ella le asegura que solo vino a preguntarle, dejándolo libre de decidir. Mientras tanto, Aslan pone los resultados de la prueba de ADN sobre la mesa frente a Cian y le dice que puede leerlo si quiere. Cian se da cuenta de que uno de ellos es el hijo adoptivo de Uliya. Aslan, sin embargo, afirma que no está demasiado preocupado y declara que quiere transferir todo su negocio a Cian, dejándole total libertad para gestionarlo como prefiera. Cian, sin leer los resultados, los rompe en varios pedazos, declarando que no solo es su hermano, sino también su hermano mayor, y que eso es lo que realmente importa. Aslan sonríe y abraza a Cian, marcando el final de un episodio intenso lleno de giros. Si quieres recibir nuevos vídeos de la serie, escribe, quiero la secuela, en los comentarios. Si te gustó el vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal para recibir un adelanto de futuras publicaciones. Gracias.